¿Qué tal amigos del Precio de la Fama? Estamos con Adrián Varela. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal? Queridísima Ana María, te mando un beso muy grande, igual que a todos, a todos tus seguidores y a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma. Un abrazo desde Culiacán, Sinaloa, en esta ocasión. Oye, y recuérdanos un poquito, ¿hace cuánto ya que saliste de la academia? Uh, yo estuve en la academia cuarta generación el 2005, ganando el tercer lugar, a la par de Erasmo, que se ha llevado el primer lugar, y mi queridísima Yuridia, quien ganó el segundo lugar. ¿Y cómo te ha ido en todo este tiempo? ¿Ha sido difícil? Me ha ido muy bien, ha sido maravillosa, como me gusta a mí disfrutar la vida, tomar todo lo bueno, y como toda la gente, pues con mis altibajos y con todos esos matices que nos va presentando la vida, a veces como retos duros y a veces como regalos y como bendiciones, que dices tú, de verdad me merezco todo esto bonito. Entonces, ha sido todo, pues todo un tren de vida como el de toda la gente, la verdad. Oye, pero ¿nunca has querido tirar la toalla y a lo mejor ya dejar la música? Fíjate que yo empecé a los ocho o nueve años en los escenarios representando a Culiacán y a Sinaloa en concursos nacionales de rondalla. Estaba yo en la rondalla de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y realmente siempre ha sido mi mayor pasión. Nunca he dejado de cantar, desde niño canto. Y estoy acostumbrado a los escenarios de todos los tamaños. Antes de la academia, pues ya había trabajado en la cultura y las artes en muchos eventos y concursos y demás. Sí me alejé un tiempo como, por ejemplo, cuando tomé la determinación de ya no vivir en la Ciudad de México, quise vivir en Estados Unidos. No me gustó, no me gustó para nada, no me acostumbré. Me gusta ir de vacaciones y a chambear, pero de vida dije no, como mi México no hay dos. Pero sí en algún punto, a raíz de que mi mamá enfrentó un cáncer, del cual es sobreviviente gracias a Dios, pues yo dije voy a Culiacán de nuevo a estar con mi familia y terminé mi licenciatura en Mercadotecnia, pero nunca he dejado de cantar. Pero sí piensa uno a veces, ¿no? Así como de, híjole, quiero hacer esto, no lo quiero hacer. Yo creo que lo que sí es que un tiempo estuve renuente a salir de Culiacán y seguir haciendo cosas en el tema del canto. Pero hace poquito dije, bueno, vamos a ir a donde nos lleve el corazón para poder seguir cantando. Entonces regresé a cantar donde sea, ¿sabes? Aunque nunca he dejado de chambear, mi querida Ana, porque pues uno, cuando vives del canto, pues si cae un concierto o una presentación, hay que hacerlo, ¿no? Hay que, dicen, ¿cómo se llama? Buscar la chuleta. Sí, claro. Oye, pero estábamos platicando antes de entrar con lo difícil que está todo, bueno, todo el país, pero en especial Culiacán, ¿no? Híjole, amo mi tierra y yo le digo mucho a todos mis amigos de otros lugares de la República y de fuera de México que Culiacán siempre tuvo el estigma de una imagen que realmente no es, porque se vive con una calidad de vida alta en Culiacán, se come muy bien, es muy rico en gastronomía, en cultura. Sin embargo, perdón ahí que me entró una llamada. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo complicado y como dices tú en todo el país, aquí en Culiacán, acaban de anunciar que se cancela la Feria Ganadera, que es uno de los eventos importantes cada año. El Palenque, imagínate. Igualmente, a mí y a varios compañeros nos acaban de cancelar los shows de ahora en noviembre porque eran por allá, por Celaya, en Guanajuato. Después nos dijeron, nos vamos a mover a Querétaro y lo que acaba de pasar en Querétaro. Entonces nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a esperarnos por la seguridad de todos y vamos a retomar el 2025. Y es una tristeza y una lástima, pues para los que nos dedicamos a los escenarios, de repente, pues a todos nos da miedo, ¿no? A los empresarios hacer los eventos y a los locatarios, los que tienen algún bar, algún lugar donde se presentan espectáculos, pues también les da temor, ¿no? Y a la gente, obviamente, de repente hay quienes son valientes y avientan los eventos y a la gente a veces, pues sí le da bastante temor acudir a eventos públicos en ciertos escenarios. No, tienes toda la razón, porque aparte, pues es tu trabajo y que te lo cancelen implica un daño para ti, para tu carrera, para tu economía, pero pues mejor estar seguros a comando en el país. La seguridad ante todo, ojalá pronto se pongan de acuerdo quienes se tienen que poner de acuerdo y podamos todos hacer lo que amamos y salir a nuestros trabajos en un mejor contexto. Oye, y regresas con una canción, ¿verdad? Dígate que estoy estrenando álbum con mariachi, composiciones mías. Es un álbum, es un EP, son cuatro temas principalmente. Nada más que nos aventamos ahí la locura, el maestro Panchín Carrillo, que es mi productor, quien es director musical, además del maestro Rayleigh Barba. Este álbum lo grabé precisamente en la casa de estudio del maestro Rayleigh Barba. Y bueno, la base es mariachi, hay fusiones latinas, de ritmos latinos con el mariachi. Por ejemplo, hay un vallenato norteño que está muy divertida la rola. Y es un álbum con música alegre, con música de amor, de desamor. Pero hay una canción en particular que es muy personal para mí, ya que se la escribí a mi amiga Dulce Palazuelos, quien se dedica aquí en Culiacán a ayudar a las personas a través de la terapia y demás. Y ahí el año pasado vivió un reto que desafortunadamente miles de madres han enfrentado en este país. Y vivió el secuestro de su hijo Benjamín, quien finalmente lo privaron de la vida. Y de verdad que la única manera que yo sentí que podía darle algo a ella, que le da tanto a tanta gente y que a pesar de ese gran dolor regresó a seguir consultando a la gente, porque dijo, no puedo soltar a mis pacientes. Escribí Amor en la Eternidad, que es una canción que habla de ese vínculo que nada puede romper, ni siquiera la muerte. Entonces, este es uno de los temas más importantes de mi nuevo álbum, Mi Buen Mezcan. Qué duro, qué duro, Adrián. Digo, muy bonito porque lo haces en homenaje a ella, pero como dices, qué difícil vivir la experiencia. Totalmente. Yo fui a un evento el año pasado y no estaba enterado y me lo comunicaron, la llamé. Y al poco tiempo fui a visitarla a su consultorio. Y me fui del consultorio y de repente iba manejando y sentí como una necesidad de mandarle un audio. Y le mandé un audio y empecé a cantarle así de manera improvisada. Tú y yo somos eternos, juntos siempre estamos ya. Nuestra conexión es tan especial, trasciende todo y no hay nada igual. Dice lo que salió en ese momento, que la carne nada significa. Dice tú y yo entendemos la gran verdad. Somos, hemos sido y seremos amor, amor, amor en la eternidad. Y entonces Dulce me dijo, no tienes idea lo que acabas de hacer. Termina la canción. Y le dije, es que no es una canción, es solo una expresión de mi corazón hacia ti. Y pues hicimos la canción. Entonces salió Amor en la Eternidad, que es parte de este año. Ay, no, pues qué buen detalle de tu parte. Oye, pero como te cancelaron presentaciones, ahorita pues ya no vas a tener el resto del año. Pero sí vas a estar promocionando tu disco. Sí, bueno, mira, las que son de ahora de noviembre, que eran acá en Celaya, Guanajuato, en Querétaro, de momento dijeron, ¿sabes qué? Vamos a posponerlas, que mejore la situación. En diciembre seguramente habrá muchos eventos privados. He tenido la suerte de tener muchos clientes que me invitan a cantar en bodas, 15 años, en sus bautizos. Y son muy buenos clientes. Siempre vuelven a querer que Adrián Varel esté ahora con mariachi, ahora acompañado de un pianista. Entonces, chamba siempre tengo. Pero este tipo de eventos más públicos son los que desafortunadamente no se están pudiendo llevar a cabo por la inseguridad. Pero bueno, como dices, a promover este álbum, de hecho, la versión en italiano de Amor en la Eternidad, porque Amor en la Eternidad se le ocurrió a Panchín, me dijo, ¿por qué no hacemos, para seguir promoviendo el mariachi en diferentes latitudes, versiones de Amor en la Eternidad? En italiano, en francés y en inglés. Entonces, las hemos incluido en este material y el video de Amor en la Eternidad está próximo a salir también. Entonces, el video que ya pueden ver de este álbum es Mi Buen Mezcal, está disponible en todas las plataformas. El álbum ya está en todas las plataformas, pero nos vamos a ir sacando video musical de cada canción poco a poco. Entonces, sigue la versión en italiano de Amor en la Eternidad, que por cierto, en italiano me gustó mucho cómo suena. Claro. Oye, ¿y tú no estuviste convocado para esta generación de la academia que se reunieron con Nari Borgoi? Sí, de hecho, soy parte del elenco de Generaciones Tour. Nos presentamos el 27 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Estuvo muy padre volver a verlos a todos, volver a ver a José Luis y a Erasmo de mi generación, cantar con Miriam, con Colette, hice dueto con Dulce, López, con mi queridísima Leti. Y nos aventamos la del destino que cantan Rocío Durcal y Juan Gabriel. Y, no, hombre, estuvo maravilloso. Yo me aventé una de las canciones más padres que me tocó cantar en la academia, que es Me Va a Extrañar, con una respuesta padrísima del público. Y, pues, estoy muy agradecido con el equipo de Ari Boroboy y Bobo Producciones por pensar en este concepto, porque realmente es la primera vez que alguien reúne a las primeras cinco generaciones de la academia o a este elenco seleccionado de estas generaciones. Estuvo muy padre, mi querida Anita, lo disfruté mucho. Y, bueno, no sé si vendrán más eventos con ellos, pero fue un reencuentro muy, muy padre. Hasta nos tocó ir a la academia otra vez. Ahí andaba cantando en esta reciente generación y estuvo muy padre. Es que sí, como que no entendí, porque primero habían dicho que más fechas, luego ya las cancelaron, entonces no supe si el concepto había funcionado o no. Fíjate que como concepto estuvo maravilloso. Yo vi la respuesta del público muy padre. Lo que no estoy 100% seguro es si fue muy pronto hacer recintos tan masivos, ¿no? Creo que podemos seguir haciendo estos, no solo con Generaciones Tour, ¿no? Sino nos dio como este buen sabor de boca a todos de hoy hay que hacer más duetos, hay que juntarnos tres, cuatro, hacer esto y el otro. Y está muy padre. Yo creo que hoy se dan mucho las colaboraciones, ¿no? Entonces nos gustó trabajar en equipo, reencontrarnos, y seguro vamos a dar sorpresas por ese lado. Mientras tanto yo ya estoy estrenando a partir del 12 de noviembre un sencillo navideño que es Blanca Navidad. Lo hicimos con mucho amor, está muy bonita la rola. Así que la tienen que poner en todas sus fiestas decembrinas. ¡Ay, qué padre! Y en estos cuatro temas que nos platicabas, ¿tienes alguna colaboración? En el álbum de Mi Buen Mezcal, no. Es un álbum de solista, es un álbum de Todas Son de Mi Autoría, y están súper pisteables, como dicen ahora los jóvenes, porque pues Mi Buen Mezcal es una fiesta de mariachi, habla de la resiliencia que tenemos los mexicanos, cómo nosotros mejor cantamos nuestras tristezas, nos ponemos a bailar, y yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? O sea, te cortan las piernas como mexicano, te salen alas. Entonces, esa resiliencia del mexicano es lo que nos convierte en un pueblo maravilloso, porque nuestro corazón no se apaga, somos cero víctimas, somos echados para adelante, y de eso habla Mi Buen Mezcal. Dice, nada en el mundo lo vale para que te amargues si no lo puedes cambiar. Y para amores ingratos, envuelve tu alma con buen mezcal. Ay, 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 qué buen mezcal. De su tierra santa, que es Oaxaca, de los dioses, para el mundo la bebida ancestral. ¡Ay, bravo! Pero de verdad está muy alegre, muy dedicable. Claro, me acuerdo perfecto de ti, que tienes mucho talento. Mucho gracias. Espero que la gente te apoye, se vaya a la plataforma, oiga tus canciones, y pues seguimos en contacto para lo próximo que venga en tu carrera, Adrián. Claro que sí, quiero agradecerte por este maravilloso espacio, te mando un abrazo con todo mi cariño, y a tu público que nos ve, soy su amigo Adrián Varela. Vayan a escuchar mi nuevo álbum, Mi Buen Mezcal, que es un tributo a México, a nuestras raíces. Es un álbum muy alegre, muy padre. Y ahora que estamos ya, pues, con diciembre encima, Blanca Navidad, disponible en todas las plataformas digitales. Y los invito a conectar conmigo a través de las redes sociales, arroba Adrián Varela MX en todos lados. ¡Ay, qué padre! Pues mil gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, un abrazo, saludos. Nos vemos. Bye bye, muchas gracias. Gracias, ahí fue Adrián Varela. Y va a poner eso. ¡Gracias!